¡Ay! ¡No! ¡Dámelo! 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 ¡Ya te fue! Yo no tengo ningún billete en mi mano. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Déjate, te lo voy a dar donde era! ¡Déjame ver la foto! ¡Ya la vimos! ¡Ya la vimos! ¡Ya la vimos! ¡Ya la vimos! ¡Ya salte! ¡Ya salte! ¿Qué año era? ¡Era! ¡Ya! ¡Ya era! ¡Dámelo! ¡Hermano! ¡No! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Sí! ¡Si vas a registrarte el targando, te vas a aguantar y no vas a estar chillando, p***chillón! ¡A ver! ¡Mi amor! ¡Ey! ¡Ya! ¡Eh! ¡Deja esa madre! ¡No! ¡Vete a la p***! ¡A ver! ¡Aguanta! ¡Mi amor! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡De veras!